Bienvenido a una lección sobre funciones homogéneas. Una función f de x, y es homogénea si f de tx, t es igual a t elevado a la potencia de alfa, multiplicado por la función original f de x, y y si podemos hacer esto, alfa puede ser cualquier número real, y alfa también es el grado de la función homogénea. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir tx por x, y t por y, una vez que hacemos esto, si podemos escribirlo de modo que se eleve a un cierto poder, multiplicado por la función original, la función original es homogénea. Mirando este primer ejemplo, queremos comenzar por encontrar f de tx, t, tx, ty, así que de nuevo estamos reemplazando x con tx, así que tendremos tx al cuadrado. Además, reemplazaremos y con ty, así que tendremos, ty cuadrado, que sería igual a t al cuadrado x al cuadrado, más t al cuadrado y al cuadrado. Observe como estos dos términos tienen un factor común de t al cuadrado, por lo que podemos escribir esto como t al cuadrado, veces la cantidad de x al cuadrado, más y al cuadrado. Tenga en cuenta que x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a la función original, por lo que podemos decir que f de tx, t, tx, coma ty, es igual a t al y al cuadrado, veces la función original f de tx, y. Esto nos dice que esta es una función homogénea, y el grado es 2. Probemos con otro ejemplo. Nuevamente, el primer paso es determinar la función f de tx, t. Entonces ahora sustituiremos tx por x, entonces tendremos tx al cuarto. Más, sustituyendo ty por y, ty por el cuarto. Más dos, entonces esto será igual a t para el cuarto, x para el cuarto. Más t al cuarto, y al cuarto. Más dos observe como los primeros términos tienen un factor común de t al cuarto, pero el tercer término no tiene ningún factor de t, y dado que no podemos factorizar los t, no podemos escribir esto como t para algunos poder, veces la función original, nuevamente debido a estos dos aquí, por lo tanto, la función dada no es homogénea. El concepto de función homogénea será útil para resolver ecuaciones diferenciales, porque si podemos demostrar que una ecuación diferencial es homogénea, podremos realizar una sustitución, y luego resuelve esa ecuación diferencial, usando la separación de variables. Entonces, este video solo presenta la idea de una función homogénea, luego pasaremos a determinar si una ecuación diferencial es homogénea. Espero que hayas encontrado esto útil.